TALÍA SORPRENDIÓ A MUCHOS COMPARTIENDO CON SUS MILES DE SEGUIDORES ESTA TIERNA FOTO JUNTO A SUS HIJOS MATTHEW ALEJANDRO Y SABRINA SACAE. TALÍA QUIEN HA SIDO UN POCO CELOSA AL MOSTRAR LA CARITA DE ELLOS, LOS DEJÓ FOSAR ASÍ CON MOTIVO DEL DÍA DE LAS MADRES EN EL CUAL ELLA LES ESCRIBIÓ UNA CARTA ABIERTA EN LA PRESTIGIOSA REVISTA TIME. DESPUÉS DE UN LARGO DÍA DE TRABAJO Y FUERTES EMOCIONES TALÍA DECIDIÓ RELAJARSE CON UN BAÑO DE BURBUJAS ANTES DE IRSE A LA CAMA. CON MOTIVO DEL QUE ESTAMOS CELEBRANDO YA CASI EL DÍA DE LAS MADRES, TALÍA POR PRIMERA VEZ MUESTRA LA CARITA DE SUS HIJOS PARA UN ARTÍCULO MUY ESPECIAL Y ES QUE LES CUENTO QUE ESCRIBIÓ UNA CARTA ABIERTA PARA SUS HIJOS SABRINA SACAE Y MATTHEW ALEJANDRO PARA LA REVISTA TIME MAGAZINE, LA CARTA QUE ELA LE ESCRIBE EN INGLÉS, PUES ES UNA CARTA ESPERO QUE ESTAS PALABRAS LOS ENCUENTREN EN EL FUTURO Y QUE CUANDO LO LEAN USTEDES ENTENDAN SU CONTEXTO. TAMBÉN ESPERO QUE ESTAS PALABRAS AYUDEN A QUE USTEDES ENTIENDAN SU CONTEXTO. ENTRE DE SU MADRE. NUNCA HA SIDO FÁCIL DECIRLES A DIOS Y VER ESOS OJITOS AGUADOS POR UNOS SEGUNDOS PREGUNTANDOME VAS A REGRESAR CUANDO TE NECESITO, NO ME DEJES. A TRAVÉS DE ESTAS DESPEDIDAS APRENDÍ COMO DARNOS PAS A TODAS MIS PALABRAS, CON MIS PALABRAS. LES ENSEÑÉ QUE SU MAMÁ REGRESA SIEMPRE, QUE SU MADRE VIVE DENTRO DE USTEDES. YO LES DECÍA CIERREN SUS OJOS Y ESCUCHENME, SIÉNTANME, RESPÍRENME. SU MAMÁ SIEMPRE ESTÁ DENTRO DE SUS CORAZONES. ESTA FUE NUESTRA MANTRA QUE NOS AYUDA A SOBREVIVIR TODOS LOS DÍAS DE NUESTRA VIDA. YO TAMBIÉN CERRABA MIS OJOS Y UDEDES ESTABAN AHÍ CONMIGO Y MI CORAZÓN. EL TRABAJO ES ALGO QUE NO PUEDO PREVENIR, ES PARTE DE MI VIDA. EL SECRETO, LA MAGIA, ES APRENDER EL ARTE, INCORPORAR TU TRABAJO EN TU VIDA Y ENCONTRAR EL BALANCE. EL ARTE EN MI CASO SIEMPRE HA SIDO QUE USTEDES SEAN PARTÍCIPES DE MIS PROYECTOS. MIENTRAS COMPONÍA CANCIONES, ESCUCHABA SUS IDEAS Y LAS TOMABA EN CUENTA. MIENTRAS CREABA LOS DISEÑOS PARA MI COLECCÓN DE MODAS PARA MAZEYS, LES PEÍA QUE ME AYUDARAN A SELECCIONAR LOS COLORES Y PATRONES Y SIEMPRE ME ASEGURÉ QUE SUPIERAN CUÁN IMPORTANTE E INTELIGENTES ERAN SUS SUGERENCIAS. CONTINÚA LA CARNA DICIENDO, FUE POR USTEDES, QUE APRENDIÉ A SER UNA CANTANTE MÁS DIVERTIDA, APRENDIÉ A DEJAR MI ZONA DE CONFORT, A ESCUCHAR SU AYUDA, INTENTÉ UN ESTILO COMPLETAMENTE DIFERENTE, YO CANTÉ DESDE UNA PERSPECTIVA DIFERENTE Y NUEVA A TODA UNA AUDIENCIA QUE ES USTEDES. USTEDES ME INSPIRARON A CANTARLE A LOS NIÑOS Y JUNTOS ESCOGIMOS Y ESCRIBIMOS LAS CANCIONES PARA ESTOS ÁRBOLES. MI LIBRO INFANTIL FUE INSPIRADO POR USTEDES, POR SU CREATIVIDAD, SABRINA. CANTOTA. CUANDO SALIMOS DE GIRAS JUNTOS POR PRIMERA VEZ, PUES FUE UNA AVENTURA MARAVILLOSA PARA TODOS, ESPECIALMENTE CONTIGO, MATT. LA CARTA REALMENTE ES EXTENSA. COMO LES DECÍA, ESTABA ESCRITA EN INGLÉS Y A MÍ ME LLAMÓ MUCHO LA ATENCIÓN QUE VA DIRIGIDA A ELLA. Y ESTA ES UNA CARTA QUE ELLA ESPERA QUE SUS HIJOS EN ALGÚN MOMENTO LEAN, LES AGRADECE. ENTIENDAN, LA COMPRENDAN. LO QUE ME LLAMÓ MUCHO LA ATENCIÓN QUE LE DIJO, NO SE TOMEN LA VIDA EN SERIO, NI SE TOMEN USTEDES EN SERIO, APRENDAN A VIVIR. Y ME PARECE INCREÍBLE QUE ELLA EN ESTE MOMENTO, EN VIDA, LES DE SUS CONSEJOS A SUS HIJOS. Y TAMBÉN QUE SEA COMO UNA MANERA INSPIRAD A OTRAS MADRES PARA QUE LE HABLEN DE ESA MANERA A SUS HIJOS. ES QUE YO CREO QUE NO SOLAMENTE LE PASA A TALÍA, LE PASA A TODOS LOS PADRES. ME PASA A TI, ME PASA A MÍ, CUANDO TE VAS A TRABAJAR VAS A VIAJAR, QUE TE DUELE EN EL ALMA DEJARLOS. ES IMPOSIBLE NO HACERLO. AYER YO LEÍA ESA CARTA Y ME DIO, ME DIO LOS OJITOS AGUADOS. YO CREO QUE LAS MUJERES QUE NOS ESTÁN VIENDO, EN TODOS LOS ÁMBITOS, PARA UNA MUJER LO MÁS DIFÍCIL ES DEJAR A SU HIJO. Y SABEMOS QUE MUCHAS QUE TRABAJAN EN HOTELES, EN RESTAURANTES, EN VIAJAN, MÉDICOS, ENFERMERAS, TODAS ESAS MUJERES SIEMPRE TIENEN DETRÁS EN SU CORAZONOSITO Y EN SU CABEZA LA VOCECITA DE SUS HIJOS, LOS OJITOS LLOROSOS, MAMI, PORQUE TE VAS OTRA VEZ. Y AL FIN DE CUENTA, SABEN QUE, SEÑORAS, COMADRES, YO SÉ QUE UN DÍA NUESTROS HIJOS NOS VAN A MIRAR A LOS OJOS Y NOS VAN A DECIR, MAMI, GRACIAS, TODO TU ESFUERZO VALEÓ LA PENA. LO HICISTE POR NOSOTROS, PORQUE A VECES PASA Y ME HA PASADO, NO SIENTAN CULPA, PORQUE A VECES UNO SIENTE CULPA DE NO ESTAR CON ELLOS EL SUFICIENTE TIEMPO, A VECES, ES MUY IMPORTANTE LA CALIDAD DE TIEMPO, SI, PERO A VECES NO SE PUEDE, ENTONCES NO SE SIENTAN MAL USTEDES PORQUE LO ESTAN HACIENDO TODO, TODO POR ELLOS, QUE ES LO MÁS Y QUE SUS HIJOS SEAN SU INSPIRACIÓN, YO NO SOY MADRE PERO SI AGRADEZCO TODO EL ESFUERZO QUE HICIERON MIS PADRES EN ESE MOMENTO Y BUENO, QUÉ MEJOR MANERA AHORA QUE SE ACERQUE EL DÍA DE LA MADRE Y TODOS LOS DÍAS DE NUESTRA VIDA AGRADECERLA A NUESTROS SERES QUERIDOS, ASÍ QUE TARÍA Y GRACIAS POR COMO VECES.